¿Para vos qué es el box? ¿Qué significa el box? Se parece mucho a la vida misma. Cuando estás ahí en el medio del ruín, ¿en quién pensás? Primero, ante nada, en todo lo que yo paso para llegar ahí. Porque no es un camino fácil. No creo en la suerte. Yo creo que hay que trabajar muchísimo para merecer eso. Creo en el karma. Creo que uno cosecha en el karma. Creo que uno cosecha lo que siempre. Sí. Pero ahí arriba uno se enfoca, el primer objetivo es no ganar. Pasan muchas cosas por la cabeza. Muchísimas. Por ejemplo, en el mundial, yo me había cansado en el round número 7. Mis piernas no me daban más. No tenía aire. Estaba frustrada. Y por dentro decía, no te vas a vencer. Vamos, Andrea, yo me he motivado. ¿Cuándo te pegaron mucho, mucho que te dolió mal? Cuando bajé del rino, aunque no creas. ¿Por qué? Porque era, perdió la cobrita. Era, wow. Perdió. Y nadie se preguntaba qué me pasaba, qué sentía. No me dolió la pelea. Me dolió los rumores, el ronrún de alrededor. Sí, más allá que yo recibo mucho amor de la gente. Pero esa parte me dolió muchísimo. Y me hizo más fuerte. Es que tuve mis momentos donde me encerré, lloré, reflexioné, hablé conmigo. Y tomé fuerza y aquí estoy. No me dolió.